Prrrr, prrrr, pa, pa, prrrr, pa. Se agarra. Hombre, bueno, sí, súper de raza. Al la peco se agarraren, agarraren, puntan. Noche. Oh, canta. Noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que te la, pero ven con quien quieras. Baby. Bueno, bueno, heingodon nire berche propia, vale. Bueno, esango du terriro, vale. Nire berche propia. Baby, esteitu berrizo solan petuta, nagozua asten. Chori. Egoa que baki banizkio, neri aizango zen, etzuen alegingo. Eta noiz da choriaren partea. Ay, guiada. Bañanonela, etzen geiago chori aizango. Eta ni, chori anuen maite. Protagonista. Protagonista. Yo ya no me siento personaje principal. Quiero ser antagonista. ¿En qué? Quiero despertar... ¿Cómo es? Mi instinto animal. Matar la protagonista. Y ahora me apetece hacerlo todo mal. No quiero nada. Orida. Blena Aguilera. Me. 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 Uy. Me. This is real. This is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Es que vamos. Maite. Das super mítica. Maite zaitut. Maite, maite zaitut. Pilla, 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 patata, tortilla. Bueno, pues hause izan da nire kantupedia. Eta aldapeko zagarra kalean da. Así que joan entzutera.